Amigos muy buenos días bienvenidos una vez más a una receta nueva miren por aquí yo estoy hirviendo agua con un trozo de cebolla y a esta agua le voy a agregar un poco de sal porque aquí voy a agregar unos nopales que voy a estar cocinando y agregué amigos ya los nopalitos y miren por aquí les voy a mostrar lo que voy a estar cocinando con todos los ingredientes que voy a estar ocupando miren por aquí tengo un platito de carne para guisar ahí dice carne de res para guisar miren estos ingredientes voy a estar ocupando que son chile guajillo cebolla pimienta clavo ajo y cominos estos que están aquí lo voy a estar asando para agregárselo a mi guisado que voy a hacer hoy voy a preparar nopalitos en amarillo por eso estoy cocinando primero los nopales porque es lo que quiero tener listo antes de hacer lo demás y bueno vamos a estar asando estos ingredientes amigos aquí voy a comenzar a asar los chiles para ya ponerlos miren aquí en este trastecito de agua que tengo ahí para que se vayan suavizando pero primero los voy a asar y esto nada más es un pasado porque si no luego se quema y no queremos que la comida no salga amarga miren así nada más rapidito rapidito ahora voy a asar lo demás que esté el comalito así medio caliente porque ya se puede quemar si le ponemos mucha lumbra al final voy a poner lo demás para que no se me vaya a quemar ya puse a remojar los chiles miren para que sea más fácil molerlo vamos a dejar un buen ratito para que se suavice miren el comalito ya lo apague solamente así con el calor que ya tenía de los chiles se va a cocer esto vamos a estar asándolo muy bien voy a poner ahí también lo demás miren así nada más poquito para que cuando uno toesta así los ingredientes sale muy buen sabor así asadito la comida cambia cuando es hervido cambia y frito cambia miren cada cada forma de hacer los alimentos cambia miren el sabor esto nada más es rapidito miren esto ya va a estar también aquí me voy a poner a freír la carne amigos un poquito de carne para acompañar los mapalitos aquí le vamos a estar agregando también un poquito de sal para que se impregne en la carne miren amigos en lo que se termina ahí de freír la carne vamos a moler la salsa o el chile mire por aquí ya lo tengo ya lo puse ya leche todos los ingredientes lo único que le voy a echar aquí es un poco de agua para poder molerlo ahora sí lo vamos a moler y luego lo vamos a colar por aquí ya tengo la carne lista le voy a agregar aquí los mapalitos para que ahora se dicen ahí junto con la carne y ya vamos ya casi terminando ya casi terminamos miren esta comidita va a quedar bien sabrosa no le retire la cebolla porque de igual manera pues le voy a seguir dando sabor ahí a la carne ahora sí le vamos a agregar la salsa ya la tengo colada como les dije le vamos a aguisar ahora la salsita miren amigos está quedando bien sabrosa y con un olor exquisito amigos miren aquí yo le agregue carne amigos pero si usted lo quiere hacer nada más con puro nopal también se puede en esta ocasión le puse un poquito de carne pero de igual manera puro nopalito sale delicioso también amigos miren huele bien sabroso amigos bien rico delicioso aquí le voy a agregar amigos un poco de agua miren aquí le voy a poner amigos la hierba que le va a dar el olor a esta comidita que es la hierba santa miren corte unas tiernitas tiernitas esa es la que le voy a estar poniendo aquí para que suelte ese aroma delicioso y le dé ese rico sabor a este amarillito de nopales con carne miren vamos a dejar ahí hervir otro ratito más y luego al final le vamos a agregar lo que es la masa para que espese miren amigos aquí tengo la maseca que voy a estar utilizando para poder espesarlo miren aquí ya lo tengo batido ya ahora se lo voy a agregar al guisado amigos vamos a agregarlo y lo vamos a revolver rápido para que no se nos vaya a cojar la masa miren este amarillito de nopales va a quedar exquisito amigos como les digo va a quedar bien sabroso miren así va quedando miren amigos este amarillo de nopales miren se mira delicioso amigos miren y esto lo puede acompañar usted si quiere agregarle otra cosita más arroz o frijoles lo que quiera también si no así es súper delicioso amigos aquí lo vamos a dejar hervir otro poquito más y ya va a estar listo para poder comerlo amigos miren miren a quien se le antoja amiguitos deliciosa esta comida miren amigos deliciosa quedó esta receta miren si a ustedes se les antojan prepárenlo y disfrútenlo miren quedó súper súper rica amigos miren esta fue la receta de este día un amarillito de nopales miren amigos con carne si lo quiere hacer sin carne también está muy bien amiguitos pero miren yo les envío muchos saludos muchas bendiciones cuídense mucho 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 amiguitos miren y nos vemos hasta el próximo vídeo muchas bendiciones bye 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 bye